Música Esto es rap, bravo y te lo aclaro Rastrillo preparo, apunto y disparo La maldad la encaro y la desenmascaro Por más cáscaras que lance, te juro no me resbalo Horta, le nota que llegue nuevo a meterle poderes Jota, suelta el video y súbelo unos decibeles Tumar estas paredes, inténtalo si quieres Pero no prometas algo que no puedes Con flow los explotos, nerviosos los notos Ingresos hasta tus 100 y las neuronas te las broto Esto ya se pa' tento hurtarlo, no creo que pueda Platón a Sócrates hoy no le roba las ideas Hip Hop llegó en el momento fortuito Y el lepo, mi cosmo, hasta el infinito Dime maldito, yo me siento bendito Hasta la tumba con mi bomba, mi verso spinito De mi caro el maestro, de vuelta aquí en la escena Con arte y fundamento que no envenena Levanto mi emblema, flameando mi bandera Radio y poesía, sentimiento que se emplea Lo quieres sentir, lo quieres vivir Y si vive contigo, esto hasta morir Hay muchos que juraron seguirte hasta siempre Y como Judas te vendieron por la fama y los billetes Radio y pasión, sentido constructivo Fundamental para tus oídos Cambiando el sistema que está corrompido Es gospel, la esencia del gol y fluido Nadie lo entiende, nadie lo puede sentir Y si nadie se apasiona, firme, no puede seguir Teniéndole al trágico hasta la victoria Como Luchero la verdad en medio de tanta escoria Hace rato que en el barrio rap se escucha Y la demanda aumenta exigiendo una buena cosecha Busco brindar calidad entre tanto rimador Unos me apoyan, otros me ven como opositor Algo normal cuando caminas en busca de cima Acomplejados te observan tras la cortina Esperando a que resbales para esas tiras lanzar Ya estoy curado de eso, no me debo preocupar Pues aposté a mi sueño, confío en lo que sé Voy a alcanzar todo lo que me propuse Sin pactos con Satán o cosa que se le parezca Porque puedo hacer el triple de lo que me ofrezca Sigo resistiendo con algunos en este sendero Caminando cuidadoso sin pausas ni peros Días sedientos, esos que te desaniman Pero cuando realmente es pasión se olvida ese problema Se olvida, se olvida, se olvida ese problema La vida es como es, tendré que aceptarlo Escuchando lo que digo, no viviendo del pasado Pertame tus oídos pa' ver si dejo sembrado Uno de mis dichos que en la calle va multiplicando No es lo único que vale pincho, eres otro involucrado Por algo que no hiciste, te quedaste chantado Como agudo y terrorismo, más que todo en estos lados Te amaneces con el bicho y con el cerebro tostado Mi vida no es la tuya, mejor no te confundas Vuelvete pa' la orilla antes de que te hunda Como papel en las purnas Por plata andan con seclos que cargan la corona Es una red que a la larga te desploma Un veneno que te dio aquella mujer pa' que te coma Sigue pensando que esto es una broma Solo veo mi sombra cuando la conciencia es que recobra Cobras por lo que amas, pagas pa' pisar la alfombra Pagas pa' pisar la alfombra Rock Bravo, volumen 1 Rock Bravo Rock the beat, which para toda la gente Guayaquil y el área Es otro gozo más que debería saltar Es tan simple, pienso en humos y vuelvo a cambiar Confronto más, no sé qué debería pasar Pero si no creo, creo que voy a estallar Todo se levanta aceitado y acá hace tiempo Vendieron cultura por entretenimiento Yo no miento, y si lo hago no encenté más Penas me daría cantar si no lo siento Necio, esto es de posturas, no con el cuerpo Tu espera fama en redes, pescas en un mar muerto En este reino que gobierna puro tuerto Los veo levantando ídolos en el desierto Recto voy, con la bandera de lucha Si lo escuchas bien ya no te pongas la capucha Sabio en el silencio, miedo solo al tiempo Comparto mi aporte con quien aporte al movimiento Yo, atentos, todos bienvenidos a la escena Esto es The Real sin tapujo y sin cadena Le llamaron a rapear y que les cantara un tema Y yo les dije sí, para mí no es problema Criado en el barrio pero con casta de guerrero Si caigo me levanto porque no me gusta el suelo No pida consuelo, sáques el anzuelo Deje de ser gusano y marque su terreno El miedo es temporal, sácalo de tu mente Ariesgue sin temor porque no hay un oponente No hay rival enfrente, vivamos el presente Y que fantasmas del pasado se vayan para siempre Con el micro en la mano yo libero mi extensión Tienes relajado en el estudio, escribiendo más canciones No hay comparaciones, propias composiciones Me gusta que suene clásico, tarea de criticones Tu ego no me daña, te dañas a ti mismo Proclamas libertad cuando estás en un abismo Dejemos el cinismo, fe en nosotros mismos Compartamos el pan como lo hizo Cristo Guayaquil en el área Guayaquil en los platos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!